La Guardia y ese tema, ¡El mundo tras el cristal! La Guardia y ese tema, ¡El mundo tras el cristal! La Guardia y ese tema, ¡El mundo tras el cristal! La Guardia y ese tema, ¡El mundo tras el cristal! La Guardia y ese tema, ¡El mundo tras el cristal! La Guardia y ese tema, ¡El mundo tras el cristal! La Guardia y ese tema, ¡El mundo tras el cristal! La Guardia y ese tema, ¡El mundo tras el cristal! La Guardia y ese tema, ¡El mundo tras el cristal! La Guardia y ese tema, ¡El mundo tras el cristal! La Guardia y ese tema, ¡El mundo tras el cristal! ¡El mundo tras el cristal! ¡El mundo tras el cristal! ¡El mundo tras el cristal!